Bueno, hemos acá presenciado una excelente reunión. El boxeo amateur está cada vez avanzando a pasos agigantados. Han sido un montón de reuniones seguidas. El último campeonato fue el de Salta, que fue muy, muy, muy bueno también. Y la Federación Argentina de Boxe está promocionando estos campeonatos porque están saliendo cada vez más valores. Hoy ha habido un nivel bastante elevado en estas peleas y realmente los chicos van saliendo de lugares y se están dedicando al boxeo, que es una gran cosa. Por eso es muy importante lo que ha ocurrido en este año, en el 2011, que se han realizado tantos campeonatos y con tanto éxito. Y aparte la gente cada vez presencia más estos espectáculos y lo que tiene de bueno también es que acá vienen todas las familias en el boxeo amateur, el hermanito menor hasta el mayor. Y bueno, realmente estamos muy contentos de todas estas reuniones y esperemos un 2012 próspero como este y que los chicos puedan llegar a grandes puestos en el boxeo. Este fue el torneo de las estrellas que sigue mañana y pasado termina. Pero hay otros campeonatos en el Gran Buenos Aires y en todos lados. Realmente muy, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por eso. Bueno, dale, gracias.